Hemos alcanzado esta mañana la que creo que es una buena noticia, que es un acuerdo para la ley de vivienda que por primera vez en la historia de nuestro país va a regular los alquileres. Para los pequeños propietarios va a congelar los precios y va a hacer que a través de incentivos fiscales les interese a los pequeños propietarios bajar los precios del alquiler, lo que beneficia a los inquilinos y a las inquilinas, que son las principales personas en las que hemos pensado al hacer esta ley. Y además vamos a exigir a los grandes propietarios que se responsabilicen de la garantía del derecho a la vivienda en nuestro país, que es algo que durante muchísimo tiempo no han hecho, han estado haciendo un negocio absolutamente redondo con la vivienda y en esta ley vamos a ponerle coto a eso. Vamos a obligarles a perder algunos de esos privilegios fiscales que tenían y a corresponsabilizarse del resto de medidas de la ley y también les vamos a obligar a bajar los precios del alquiler por ley, sin que reciban ninguna contraprestación a cambio. Yo creo que son medidas que avanzan en la dirección correcta, en garantizar ese derecho constitucional, que es el derecho a la vivienda, que sin embargo no ha tenido garantías en nuestro país y sobre todo, y lo más importante, es que la gente que paga un alquiler pueda dedicar ese dinero que le van a rebajar a invertir en cosas muy importantes, en comprar mejor material escolar para sus hijos o sus hijas, para poder irse unos días de vacaciones en verano, el poder tener una vida un poco mejor, ese es el objetivo por el que peleamos en el Gobierno y por lo que vamos a seguir dejándonos la piel también en los próximos meses.